Caminaré Yo sigo tu camino mi buen señor y veo las promesas que tu me das La vida eterna felicidad es el sendero es la verdad Caminaré 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 Por tu misericordia me levanté, bendito sea tu nombre mi buen señor Te ruego mi oración me contestó, gracias a Dios por tu amor Caminaré 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 Caminaré, 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 caminaré Caminaré No me explico por qué nos gusta el llanto, las penas y el dolor Que son tanto preferimos sufrir que arrepentirnos si podemos reír Hasta el morirnos, ya no quiero seguir con el llanto en los ojos Puedo ser feliz postrado de enojos y la luz recibir de lo infinito Que alumbre Dios mi camino He de participar en la gran fiesta que Cristo dará Al final de las cosas, pues Él prometió que así sería Como el que le sirvió con amor toda la vida Ya no quiero seguir con el llanto en los ojos Puedo ser feliz postrado de enojos y la luz recibir de lo infinito Que alumbre Dios mi camino Puedo ser feliz postrado de enojos y la luz Que alumbre Dios mi camino 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 Libre para vivir en Jesús 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 Y conoceré la verdad Y 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 la verdad Os libertará Libre para vivir en Jesús Libre para vivir en Jesús Libre para vivir en Jesús Y conoceré la verdad Y la verdad, y la verdad, y la verdad os libertará Y la verdad, y la verdad, y la verdad os libertará Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará Y seréis verdaderamente libres Libres para vivir en Jesús Libres para vivir en Jesús Y conoceréis la verdad Y la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad os libertará Libre para vivir en Jesús Libre para vivir en Jesús Y conoceré la verdad Y la verdad, y la verdad, y la verdad Y la verdad, y la verdad Libre para vivir en Jesús 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 Y la verdad, y la verdad, y la verdad, y libertad. Hay mucho temor por el porvenir, cuánto nos afanamos, que de Dios nos olvidamos, esto es peligroso para nuestras almas. Si Él tiene la vida, nadie más la dará. El que cuida su vida, la perderá. El que pierde la vida, la encontrará. El que me da la vida, la ganará por la eternidad. El que cuida su vida, la perderá. El que pierde la vida, la encontrará. El que me da la vida, la ganará por la eternidad. Si eres cristiano, solo por tus dichos, si te has convencido, pero no arrepentido, ven hoy mismo a Cristo. Él te está esperando. Si Él tiene la vida, nadie más la dará. El que cuida su vida, la perderá. El que pierde la vida, la encontrará. Y el que me da la vida, la ganará por la eternidad. El que cuida su vida, la perderá. El que pierde la vida, la encontrará. El que me da la vida, la ganará por la eternidad. El que cuida su vida, la perderá. El que pierde la vida, la encontrará. El que me da la vida, la ganará por la eternidad. El que cuida su vida, la perderá. El que pierde la vida, la encontrará. El que me da la vida, la ganará por la eternidad. Gracias por ver el video Con la voz en agonía y un llorar en la tristeza Se oyó un hombre en la penumbra porque es un pecador Quería encontrar la alegría pero ha encontrado el dolor Quería encontrar la blancura buscando oscuro color Al hablar en su entender, él dice que con su dinero Muchas cosas ha de hacer y su entender es el primero Palabras que suenan huecas, palabras que son de necio Que solo trae necedad, pensamiento solo es vano La vida quien te la dio, sino el Dios omnipotente Tu cuerpo quien lo formó, sino el Dios omnipotente Por él tenemos vida, por él tenemos todo Si quieres quitarlo vano y quitar tu necedad Que tu alma siempre en verdad, que en todo eres sanado Busca siempre al Señor, búscalo a cada y cada uno Dime Padre celestial, para siempre sea tu gloria La vida quien te la dio, la vida quien te la dio Sino el Dios, sino el Dios omnipotente Tu cuerpo quien lo formó, sino el Dios omnipotente Por él tenemos vida, por él tenemos todo Es su misericordia, es su misericordia Es su misericordia, es su misericordia Aleluya, es su misericordia Dios te dio, da la vida a ti y a mí Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia Andando en el mundo del pez Me hablaron del amor de Jesucristo Que torturado en una cruz fue un día Por salvar a este pobre pecador Y humillado ante sus pies imploré Con ansiedad el perdón de mis pecados Ni encontré el perdón que yo esperaba Y me alejé de ese muro de maldad Maldad en el mundo no hay más que esto Cosa buena no se le puede nombrar Por los que viven de amores placenteros Por los que no conocen que es amor de verdad Amigo medita un momento Ya no pienses en el mundo de maldad Es más semilla que tú siembras en tu vida Y que su fruto tu loco sellará Amigo medita un momento Ya no pienses en el mundo de maldad Es más semilla que tú siembras en tu vida Y que su fruto tu loco se echarás Y que su fruto tu loco se echarás Y que su fruto tu loco se echarás Y que su fruto tu cogerás Y que su fruto tu loco se y острaba Y que su fruto tu loco se echarás Y que su fruto tu loco se echarás Y que su fruto tu loco se y Allegra Y que su fruto tu loco se y важen Y que su fruto te sale Sonido de bucks Yo quiero alabar, yo quiero alabar a mi Dios Jehová Si con un gran canto que guste tanto a mi Dios Jehová Yo quiero cantar, yo quiero gozar, yo quiero danzar como el Rey David Y que me alabas y que mi alegría será un gran gozo a mi Dios Jehová Yo quiero cantar, yo quiero alabar, yo quiero danzar como el Rey David Yo quiero gozar, yo quiero alabar, yo quiero cantar a mi Dios Jehová Yo quiero alabar, yo quiero alabar a mi Dios Jehová Si con un gran canto que guste tanto a mi Dios Jehová Yo quiero cantar, yo quiero gozar, yo quiero danzar como el Rey David Y que me alabas y que mi alegría será un gran gozo a mi Dios Jehová Yo quiero alabar, yo quiero cantar, yo quiero danzar como el Rey David Yo quiero alabar, yo quiero cantar, yo quiero gozar como mi Dios Jehová Yo quiero alabar, yo quiero alabar, yo quiero un bebé David Señor, la batalla endurece, el mal brota por doquier En pecado el mundo perece, Señor, prende fuego, Señor, por favor Prende fuego, Señor, a mi alma, purifica, Señor, mi ser En pecado el mundo perece, Señor, prende fuego, Señor, por favor El frío invadía tu iglesia, nadie quiere oír tu voz En pecado el mundo perece, Señor, prende fuego, Señor, por favor Prende fuego, Señor, a mi alma, purifica, Señor, mi ser En pecado el mundo perece, Señor, prende fuego, Señor, por favor Prende fuego, Señor, a mi alma, purifica, Señor, por favor Las nuevas de salvación llegan a esta ciudad Llegan a predicar por radio y televisión Oh, gloria, aleluya, estas son Las nuevas de salvación Gloria, aleluya, estas son Las nuevas de salvación Los locos andan, los ciegos ven Los mudos hablan, dicen amén Y el ministerio, y el ministerio sigue en pie Por los collados montes también Oh, gloria, aleluya, estas son Las nuevas de salvación Oh, gloria, aleluya, estas son Las nuevas de salvación Las nuevas de salvación